¡Ay! 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 ¡Ánimo cabrones! ¡Ajá! La letra de este corrido, la escribí yo con mi llanto Cuando visita Abelino y a Pancho del Campo Santo El día trece de junio, antes de que oscureciera El verde a Francisco y a Abelino Valenzuela Iban con rumbo al Chapote a ver unos familiares En el camino encontraron diez carros militares Yo se hizo pa' la orilla, pa'l paso facilitares Pensando que sus vidas hasta iban a llegar Cuando el carro se detuvo, también se paró el camión Brincando los militares, listos para entrar en acción Luego que los registraron, los acusan en bandidos Mandándolos a balazos, sin haber ningún motivo O fue porque alguno de ellos Tenía un famoso apellido Que mi canto llegue al cielo Donde junto a Dios está Abelino Valenzuela y Pancho Palma del Atrás ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La verdad no sé si haya un requinto para esta canción Porque solo puedo encontrar un video de Ariel Camacho Tocando la canción solo Con una guitarra Entonces, no sé amigos Y no hay documento para esta canción Porque es fácil la canción Son tres acordes nada más Sol, Do y Resétimo Son los mismos acordes que se usan en la canción Te metiste En la canción Que caro estoy pagando En las tres canciones que he subido De Cornelio Vega Jr. Porque todas esas canciones, incluyendo esta Están en el tono de Sol Muy fácil la canción Este, hay que empezar La canción está en el tono de Sol Tenemos Sol Tenemos Re séptimo La pueden tocar así O a veces lo toco así Con estos tres dedos nada más Son los mismos dedos que usas aquí Estos tres Un pum pum Pero así También tenemos Do así Así como Re Pero es Do Y rasgueo muy fácil Sol Lo he enseñado muchísimas veces Sol es cuarta cuerda Y luego quinta cuerda Y se repite Cuarta Cuarta Quinta Cuarta Quinta Lo mismo para Oh no no Para Re séptimo es quinta cuerda Y luego sexta cuerda Quinta Sexta Quinta Sexta Quinta Para Do es quinta Sexta Quinta Sexta Quinta Sexta También pueden mezclar Diferentes rasgueos En la canción Por ejemplo O sea Después de la cuarta cuerda En Sol Le pueden hacer así En las cuerdas así Para abajo Y luego siguen Con lo normal O así Una vez para abajo Le pueden mezclar diferentes rasgueos Ahora regresen el video Y ya pueden tocarla